Hoy quiero dedicarle un temita a mi amigo de verdad, lo estimo canijo, sin ningún interés, por medio no para nada, solo a mi me gusta su música, la música que luego a veces sube el amigo Alex Telles, hoy le voy a poner un temita para él, el tema se llama nada más y nada menos mi princesa, a ritmo de salsa para la luna Neza, para Lugo Sánchez que no cree lo que digo, pero bueno igual, aquí está. Así, de corazón. Ahí está para mi amigo Alex Telles directamente y más bien desde la ciudad de México hasta Dallas Texas, señores el tema se llama mi princesa. Así, de corazón. Si una vez te sentiste ilusionada, y mirabas las estrellas en tu cara, si ese tipo se ha atrevido a lastimarte, no vale nada. Si tú crees que mereces tus caricias, después que te ha engañado con esa tipa, este clase no pelea, reentren que eres tú. Ander, el tema se llama mi princesa para mi amigo Alex Telles. Con mucho, pero con mucho respeto y con mucho cariño. Para Alex Telles. Y la gente de Dallas Texas. Amigo Jaime López. Dagoberto Esquivel. Y también para mi amiga Consuelo. Para mis vecinas. Liz Estudillo. Y también para Lore Rubio. Sin olvidarnos de mi amiga Mónica Mendoza. Papayurro, mamacita. Ahí va. Deberías buscarte a alguien. Se llama el tema mi princesa. Oh, 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 quiero que seas mi princesa. Mmm, Faris. Si es cobarde no te lo dijo en la cara, si es tan hombre porque no te dijo nada. Con razón eran extrañas sus caricias, no valían nada. Si supieras como quisieras agarrar tus manos y llevarte a las estrellas. Lo que fuera, todo lo diera por morder tus labios y besarlos cuando quieras. Por ahí si se encuentra la persona que me pidió, tú que la tienes ahora. Te parece que era para el hermano del chabuelo, a ver si es cierto. Claro que sí, Mone Susano, te saludé desde que llegaste. Mone Susano, un apachurro, ¿cómo chico? Primero un besote para Mone Susano. Ahorita viene tu apachurro, Mone Susano. Deberías buscarte a alguien como yo. Quiero que seas mi princesa. Y más. Ahí está, ahí está, ahí está, Mone Susano. Suéltalo, 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 mi amor. Si lastima tu corazón. Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, date valor, ya suéltalo. Mira porque el que te quiere soy yo. Suéltalo, 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 suéltalo. Suéltalo, si él te es infiel, por favor. Un saludo es para Tacumita la bella, dice. Suéltalo, suéltalo, suéltalo. Dijo Alexander, R.I.B. Kingo, tengo un chingo adelante de ti, ¿ok? Suéltalo, suéltalo. Haré lo posible por complacerte, va que va, ¿ok? ¡Viva! La revolución, suéltalo, la nueva era. Bueno, pues hasta ahí llegó el temita para mi amigo Alex Tellez, mi princesa, directamente desde Sonidieros.tv para la ciudad de Dallas, Texas, y sus amigos y mis amigos también que radican allá en la ciudad de Dallas, Texas, allá en este... En el, en el, ay, ¿cómo se llama? Por el lado de Erwin, también por el lado de Pleno, por el lado de Garland, por el lado de Richardson, no, un chingo de raza. Para East Dallas, para North Dallas, ¡wow! Bueno, para todos ellos, quiero dedicarles un temita que, este, bueno, yo no voy a decir más, ustedes chequen, de un señor que hace como casi un año estuvo aquí en cabina, el señor es, eh, Geber Castañeda.